No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, porque no guardo rencón Mi corazón, mi corazón, con tu recuerdo mi amor, me llevaré, y con él, con mi sol ayer Y quizás, mi amor, me mereces, me desina mi amor, porque en él, con mi corazón, con él Y quizás, mi corazón, con él, 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 con él Y quizás, mi corazón, con él, con él, con él, con él, con él Y quizás, mi corazón, con él, con él